La crisis humanitaria en Venezuela sigue empeorando, el sector salud es un caos. Los hospitales se caen a pedazos y la esperanza de una ayuda humanitaria que entra al país a cuenta gotas se está desvaneciendo ante la muerte de pacientes que a diario se registran por falta de tratamientos e insumos médicos. Hace un mes aproximadamente que la Cruz Roja venezolana recibió 24 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de Panamá, que incluía hasta 14 plantas eléctricas. Hasta el sol de hoy no se sabe qué ha pasado con todo eso. Por ello, el personal médico del emblemático Hospital Universitario de Caracas salió a protestar para exigir rendición de cuentas. Al parecer nos vieron la cara de tontos otra vez con la ayuda humanitaria. Aquí en el Hospital Universitario no ha llegado ninguna ayuda humanitaria. Vimos que hace un mes más de mes y medio llegaba una ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja que no ha sido repartida en los diferentes centros de salud. No es nada más la escasez de medicamentos, es también los bajos sueldos que percibe el personal de la salud. ¡Y de mi país! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no me quiero ir! ¡Yo quiero un sueldo digno! ¡Aquí en mi país! Un médico o una enfermera te puede ganar entre 10 y 15 dólares mensuales. Pero un medicamento o una caja, o tan sencillo como una caja de gasas para limpiar heridas, te puede costar hasta 10 dólares. Por ello el gremio de enfermería criticó hoy el aumento hecho entre gallos de medianoche, que sigue sin cubrir las necesidades básicas de ningún trabajador en Venezuela. Sin embargo, creemos, señores de la Cruz Roja venezolana, señores de la Cruz Roja Internacional, el pueblo venezolano, los pacientes, tienen el derecho de que ustedes les informen dónde están los insumos que han llegado. Pero adicionalmente denunciaron que en los centros de salud público mantienen un acoso contra las trabajadoras para evitar que protesten. Incluso aseguran que las encierran en los sótanos para amedrentarlas y obligarlas a que renuncien. Los profesionales de enfermería están siendo acosados por los patrones de su establecimiento de salud. Muchas la meten en el sótano, la amenaza que tienen que renunciar, en vista de que ellas levanten la voz y digan que no están de acuerdo, que ya ellas no quieren seguir siendo cómplices de las muertes de esos pacientes por falta de medicamentos. Desde Caracas, Venezuela, Mildred Manrique. Así está Venezuela Hoy.